Esta fiesta Nuestro Cristo te ha traído, te habló muy cerca al oído, te ha dado su bendición Es la fiesta de mi Cristo, esta fiesta es para ti Gózala con alegría en el nombre del Señor Dale tu alegría del alma y encontrarás la calma que nos viene de su amor Te trajo hasta su morada, te trajo con la ilusión Que le aceptes como amigo para que no seas vencido y le des tu corazón Alabemos a mi Cristo, alabemos al amor Porque él es el rey de reyes que transforma el corazón Es el rey más poderoso, te debes sentir dichoso porque él vive para ti Te trajo hasta su morada, te trajo con la ilusión Que le aceptes como amigo para que no seas vencido y le des tu corazón Te trajo hasta su morada, te trajo hasta su morada, te trajo con la ilusión